Hola que tal a todos, aquí Jesús y en este video te voy a enseñar a como ganar 50 dólares diarios gratis por internet Bien, vamos directamente a mi computador y decirte que esta estrategia es mundial, esta estrategia funciona en todos los países Y te voy a mostrar páginas como ganar dinero por simplemente tu dejar reseñas Vas a dejar reseñas y vas a ganar dinero, o vas a dejar comentarios y vas a ganar dinero O por ejemplo vas a tener tareas, algunas tareas y te voy a mostrar unas herramientas gratuitas para que puedas hacer esas tareas Y con esas herramientas gratuitas vas a poder utilizarla para tus proyectos personales O lo puedes usar para ganar dinero como el fin de este video Ahora bien, decirte que antes de seguir te quiero invitar a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte Y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Bien, ahora si vamos directamente con el método Y bien, para este método tu vas a irte a Google y vas a buscar así como ves en mi pantalla Te lo voy a colocar así tal y como tu vas a escribir Y vas a buscar así, lo voy a poner en Zoom Fiverr, así se escribe Fiverr Vas a buscar así Fiverr y le vas a dar clic a este primer link que es Fiverr.com Ahora, Fiverr, ¿qué es Fiverr? Bueno, si sabes que es Fiverr es perfecto Y no sé si no sabes que es Fiverr Fiverr es una plataforma de freelancers O sea, una plataforma donde hay personas, hay trabajadores independientes Y tú puedes realizar varias tareas y ganar dinero con ello Ahora bien, aquí en este método te voy a mostrar 5 diferentes formas Varias métodos que tú puedes ganar con Fiverr Y herramientas gratuitas para que los complementes No te puedas generar ingresos con esta plataforma de Fiverr Ahora bien, tú le vas a dar clic a este primer link Que es Fiverr, Fiverr.com Y te voy a mostrar, se te va a abrir así Lo voy a poner en incógnito para que lo puedas ver Cómo se te va a ver a ti, a ti se te va a ver así Yo no lo he colocado en la pestaña normal Porque se va a abrir mi cuenta Que también te lo voy a mostrar Pero quiero que veas cómo te va a salir a ti Te va a salir así y simplemente tú le das Te vas a registrar, te vas a registrar Por ejemplo, botón derecho de traducir español Voy a colocarlo, bien Y simplemente le das clic aquí en registrarte Te unes, te unes, te registras con tu nombre y tu correo electrónico Como cualquier otro registro de simple Y bien, una vez hecho eso, ya vas a entrar en tu cuenta Y te va a aparecer así, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy en mi cuenta Y bien, tú lo que vas a hacer es Vas a irte a la lupa y vas a buscar así Comment on Blocks Así como lo ves en la pantalla Así vas a buscar, así lo buscas en inglés Le das así Y le das Enter O le das clic aquí en buscar Y como puedes ver aquí Tú vas a poder ganar dinero por dejar comentarios Por dejar comentarios en blogs Por ejemplo, mira Vamos acá abajo y bien Si te sale en inglés así como yo Simplemente le das clic botón derecho Traducir a español Si se hace en Google Chrome Y si no se hace en Google Chrome Instálate la extensión de traductor de Google Pero si en ese navegador de Google Chrome No necesitas instalarte nada Simplemente botón derecho Traducir a español y listo Ahora bien, estamos aquí Y mira, como puedes ver aquí Hay personas que están cobrando 10 dólares, 5 dólares, 5, 5 Por simplemente dejar comentarios en los blogs Simplemente mira Están cobrando esto Ahora tú dirás ¿Por qué la gente está pagando Por dejar comentarios en los blogs? Porque seguramente es gente que escribe varios artículos Que tiene en su blog Que tiene en su web Y está posicionándole, haciéndole SEO O quiere que más gente lo vea O que se vea mejor, ¿no? Y quiere que gente le deje comentarios Y hay gente que busca esto No busca esto en Fiverr Y paga 5 dólares, 10 dólares Mira, 20 dólares incluso No, bueno Ese es panclin de alta calidad Bueno Como puedes ver aquí Hay varios gente que publican, ¿no? Que deja comentarios Y aquí tú igualmente puedes hacer lo mismo Simplemente te publicas Y dejas, ¿no? Pones un servicio que vas a vender Por 5 dólares, 10 dólares Por simplemente dejar comentarios Ahora bien ¿Cómo tú vas a hacer esto? Por ejemplo, mira Este es un blog, por ejemplo Y mira, por ejemplo En este blog Yo me voy aquí abajo, abajo, abajo Vámonos acá abajo Y como puedes ver aquí Hay personas que comentan Por ejemplo, aquí hay gente que está comentando Tú simplemente vas a irte a un blog Y te vas a ir a la parte final aquí Donde están los comentarios Y donde dice Deja una respuesta ahí Vas a escribir un comentario Y por eso vas a ganar dinero Por simplemente dejar tu comentario Ahora bien, mira ¿Cómo vas a escribir? Por ejemplo, como has podido ver Yo buscado aquí en Fiverr En inglés lo he buscado Y por ejemplo Este blog está en inglés también Bueno, yo lo traduciré en español No lo he puesto a traducir a español Pero si recargo a la página Vamos a ver Te sale en inglés Me dice en inglés Y yo he puesto a traducir a español ¿No? Botón derecho Traducir a español Pero como puedes ver Es en inglés Así que vamos a usar el traductor de Google Y tú puedes dejar un comentario Por ejemplo Me gusta la pizza Por ejemplo Y con este artículo En este artículo He aprendido Un han aprendido Una Nueva forma De cocinar De hacer De hacerlo O no sé Dejas No Este es lo primero Que se me ha venido a la mente Ahora mismo A la grabación de este video Pero tú escribes No escribes tu comentario En español Simplemente aquí En el traductor de Google Ya te sale en inglés No hay like Picks and I No Y todo eso Simplemente le das clic Botón derecho Copiar Te vas al blog Y dejas el comentario En inglés Y así de sencillo Vamos hasta abajo Y aquí Botón derecho Pegar Y dejas el comentario Y así de sencillo Ya ganaste dinero Por simplemente Haber dejado Tu comentario ¿No? Y como has podido ver No necesitas saber inglés Puedes usar el traductor de Google Porque en Fiverr Varios servicios Están en inglés Ahora si hay servicios en español Aquí hay gente que habla español También Pero yo te he mostrado en inglés Porque es lo que más abunda Lo que más hay Así que Haz publicaciones en inglés O también puedes hacer en español ¿No? También cualquiera de los dos Ahora bien Simplemente usas el traductor de Google Apóyate con eso Y vas a ganar dinero fácilmente Fácilmente Dejando tu publicación Que ganas dinero Vas a cobrar dinero Por hacer tu publicación ¿No? Hacer comentarios en blogs En páginas webs ¿No? O incluso puedes dejar Puedes cobrar por decir Dejo comentarios en Facebook Reseñas ¿No? Simplemente esto Publicas Y la gente si te va a pagar dinero por ello ¿No? ¿Y cuándo te va a pagar? ¿Cuánto te va a pagar? Mira aquí está Una persona por ejemplo Aquí ha publicado Y dice que cobra 5 dólares Como os puedo ver En su plan básico En su plan estándar Cobra 15 dólares En su plan premium 45 dólares Mira como os puedo ver Esta persona ha tenido 204 ventas Ahora multiplica 204 ventas Por 5 dólares Simplemente haces las matemáticas Aquí está 204 ventas Por 5 dólares Son 1020 dólares Por ejemplo Esta persona escribiendo Dejando comentarios Esta persona Por simplemente dejar comentarios Ha ganado más de 1000 dólares Y esto haciéndolo en base Al plan básico Imaginando que todas Estas personas Han comprado El plan básico Pero seguramente Hay personas que han comprado El plan estándar O plan premium Así que esta persona Ha ganado mucho más Que 1000 dólares Dejando comentarios Y yo te he dicho En este video Cómo ganar dinero 50 dólares Cómo ganar 50 dólares Y mira Esta persona ha ganado Más de 1000 dólares Ha ganado mucho más Ahora bien Otra forma también Que tú puedes hacer Es irte aquí En Fiverr Y en Fiverr Vas a buscar así Vas a buscar Spire Domains Simplemente buscas esto Y haces tu publicación Tu publicación Que vas a buscar Este dominios expirados Y hay gente Que busque esos servicios Gente que quiere saber Los dominios expirados Ya sea que un nuevo En este mercado Que está entrando Y quiere buscar dominios Que hayan expirado Para adquirirlos Simplemente haces tu publicación Que tú haces este servicio De dominios expirados Y qué haces Te vas simplemente aquí Google Y vas a buscar así Spire Domains Así como lo ves Y le vas a dar click Al link que dice así Spire Domains.net Le das click a ese link Y te va a aparecer esto Te va a aparecer esto Y una vez que te aparezca esto Tú le vas a dar click aquí En dominios Bueno No me sale acá hasta Dominios caducados Ahí le vas a dar click Importante que te registres Una vez que le das click En dominios caducados Te va a salir que te registres Tu nombre Y tu correo electrónico Te va a salir para que llenes Lo llenas Es muy sencillo el registro Simplemente el nombre Correo electrónico Confirma su suscripción Y listo Nada más Así de sencillo Yo ya a este me registré Por eso es que una vez que yo le doy click Ahí me va a aparecer esto Me aparece esto Y simplemente vas a buscar aquí Por ejemplo Money O lo que te diga el cliente La palabra clave del cliente Por ejemplo aquí yo busco Money Por ejemplo le doy click aquí En búsqueda Y aquí me salen Mira Todos los dominios expirados Con esta palabra clave de Money ¿No? De dinero Mira aquí me sale todo Y simplemente eso se lo entrego al cliente Y listo Ya está Y así de sencillo Ya gané estos 5 dólares Por haber hecho esta publicación Porque hay mucha gente Que quiere saber los dominios expirados Y con esta herramienta Ya encuentras todo Y simplemente Haces un copiar y pagar Y se lo mandas Y así de sencillo Y hiciste este servicio en Fiverr Ahora otra forma de generar ingresos en Fiverr También es esto Por ejemplo Vas a buscar así Domain Generator Generar dominios Haces tu publicación Igualmente que vas a cobrar 5 dólares 10 dólares Mira hay gente que cobra 10 dólares 5 dólares 15 dólares 20 dólares Y tú lo que vas a hacer Es te vas a ir a Google Y vas a buscar así Business Name Generator Así Y le vas a dar click A este primer link Que es Business Name Generator Punto com Y te va a aparecer esto Te va a aparecer esto Y aquí simplemente Tú vas a buscar Pasa por palabras claves Por ejemplo Puedes colocar Este ya sea Si es por ejemplo Una persona que tiene un negocio De ropa de bebés Puedes colocar Bebé Coma divertido Coma Este Niños Coma Este colores No sé Palabras claves Respecto al negocio Lo que te diga el cliente Puedes sacar Y aquí generas un nombre de dominio Y así sencillo Ya generaste ese nombre de dominio Y también lo que puedes hacer Es irte a esta página Puedes colocar también Domain Will Así como ves en mi pantalla Le das click a este link Domain Will.com Y se te va a abrir Se te va a abrir Esta pestaña Una vez le des click Aquí El mejor generador De nombres de dominio Simplemente colocas la palabra clave Por ejemplo Yo lo he colocado Money O la palabra que te diga el cliente Le das click aquí En buscar Y listo Aquí tienes por ejemplo Nombres Tienes un generador De nombres de dominio Por ejemplo mira Get Money Solutions Mundo BRG Get Smart Money Solution Punto com Tienes varios generadores De nombres de dominios Y eso es lo que la gente busca Hay gente que está pagando por esto Y tú con esas herramientas Que te he mostrado Puedes hacer esto Puedes cumplir ese trabajo No puedes ganar dinero Por simplemente hacer tu publicación De Domain Generator Ahora otra forma Otra forma es esta Mira Puedes buscar aquí Resume Design Resume Design Así simplemente pones en Fiverr Y tú vas a hacer una publicación Una publicación Que tú ofreces este servicio De Resume Design Ahora tú dirás ¿Qué es este servicio de qué es? ¿Qué es Resume Design? Tú puedes publicarlo Te dije en español O en inglés Yo te recomiendo que lo hagas en inglés Para que tengas más probabilidad De más ventas Porque aquí hay más gente en inglés Pero también en español O puedes hacer dos publicaciones Una publicación en inglés Con Resume Design Y otra publicación en español Que también hay Tú puedes buscar aquí en español Y vas a ver que te va a aparecer resultados Pero es menos Te va a aparecer menos Ahora tú publicas Resume Design Que esto es currículos ¿No? Vas a hacer un servicio De hacer currículos Como puedes ver Mira aquí hay gente Que cobra 125 dólares Mira Pero bueno Hay gente que cobra 10 dólares Tú cobra Mira puedes cobrar 10 dólares O puedes cobrar 5 incluso Mira hay gente que cobra 30 Gente que cobra 20 dólares ¿No? Para que le hagan un currículo Mira 20 dólares 30 dólares 10 dólares 5 dólares Bien Entonces tu publicación esto Y simplemente para hacer esto Con esta herramienta Vas a Google Y vas a buscar así Canva Simplemente Canva Y le das clic a este primer link Canva.com Y vas a entrar a tu cuenta de Canva Entras a tu cuenta de Canva Y bien Una vez que estés aquí En tu cuenta de Canva Simplemente te registras El registro en Canva Es sencillo Si no estás registrado Tu nombre Tu correo electrónico Confirmas tu correo electrónico Y listo Entras a tu panel Este es tu panel Yo ya tengo mi cuenta Por eso me sale así Tú te creas una cuenta Y una vez que te aparezca esto Te vas en la sección de plantillas Y en la sección de plantillas Vámonos donde dice aquí Currículos Mira en la sección personal Currículos Ahí le vas a dar clic Y te va a aparecer esto Y aquí tienes gran cantidad De currículos Que vas a poder hacer Mira Te va a aparecer esto Y mira Aquí tienes gran cantidad De plantillas de currículos Simplemente le das clic Y lo llenas Lo cambias con los datos De tu cliente Con el nombre de tu cliente O lo que te pida Y mira Como puedes ver Tienes gran cantidad de diseños Tienes todo Ya prácticamente el trabajo Está hecho Simplemente es cambiar Los datos de tu cliente Y así de sencillo Ya ganas dinero Ofreciendo este servicio Ahora otra forma Incluso mira Te voy a mostrar otra forma Otra forma es de esto Background remove Vas a buscar así Background remove Y mira Con esta forma Background remove Tú dirás ¿Qué es? ¿Qué significa esto? Es quitar fondos Simplemente vas a hacer Tu publicación Que ofreces este servicio En inglés Puedes hacerlo así O también puedes colocarlo En español también ¿No? Y mira Como puedes ver Hay personas que están pagando 5 dólares Para que le quiten el fondo 5 dólares 5 dólares 5 dólares Tú igualmente puedes cobrar 5 dólares Y dirás Como Jesús Cómo voy a quitar El fondo de las imágenes Muy sencillo Con un clic Tú quitas imágenes El fondo Mira Te saqué a Google Y vas a buscar así Remove VG Así vas a buscar Y le vas a dar click Este primer link Remove VG.com Le das click Y te va a aparecer esto Esta es la web de remove Y como puedes ver aquí Dice Mira Español Eliminar al fondo De la imagen Simplemente le das click Aquí en cargar imagen Le das click acá Selecciona su imagen Subes tu imagen Y nada más Tienes que hacer Puedes cargar imagen Subes tu imagen Y listo El programa automáticamente Le va a quitar el fondo De forma automática Mira Como puedes ver Vamos acá abajo Y va a aparecer esto Tú vas a subir tu imagen Por ejemplo Mira una imagen Así por ejemplo Y el programa automáticamente En unos segundos Tú simplemente esperas unos segundos No hay que esperar casi nada Y lo conviertes en fondo ¿No? Esto lo va a quitar Todo, todo, todo Va a quitar todo el fondo Y va a quedar así Tú simplemente con este programa Quitas el fondo de la imagen Y ofreces este servicio En Fiverr Y así vas a ganar dinero Por ejemplo Mira esta persona Que ofreció el servicio Esa es su publicación Que ha hecho Mira Yo lo voy a poner En traducir español Para que veas Qué es lo que dice Tú puedes hacer tu publicación En inglés Incluso también puedes hacer Tu publicación en español Como ya te nombré Mira Eliminaré el fondo Y la editaré en Adobe Photoshop Te dice Ahora bien Como puedes ver Esta persona Simplemente quita el fondo Tú puedes hacerlo Con un programa profesional Sin quitar los fondos Pero ya te mostró Una herramienta gratuita Que no necesitas Para un programa profesional Para quitar fondos Y mira Por simplemente quitar fondos De las imágenes De estas personas Gana 5 dólares Y mira Cuántos trabajos ha hecho 3.428 trabajos Ahora multiplica 3.428 por 5 dólares ¿Cuánto es? Estos son Unos Más de 15 15.000 dólares Esta persona Ha hecho Más de 15.000 dólares Quitando el fondo Hasta las imágenes Y yo te he hecho En este video Que vas a ganar 50 dólares ¿No? Mira Como os puedo Haberte nombrado Varios trabajos Que puedes hacer En Fiverr Con sus herramientas Que puedes hacer Y mira Tú al hacer Estos varios trabajos Fácilmente vas a lograr 50 dólares O incluso Mucho más Más de 50 dólares ¿No? Con todos estos trabajos Que tú puedes hacer Que se estaban nombrando Bien Si te gustó este contenido También te invito Que me sigas Aquí mi cuenta de TikTok Si tienes claramente Una cuenta de TikTok Que esta es Avellaneda01 Que subo videos diarios Para ayudarte a generar Ingresos por Internet Y bien Hasta aquí fue este video Si te gustó Te agradecería mucho Que le des un like Y como siempre Nos estamos viendo En otro video